El Eberto por Chacutico, alentando el Eberto, vamos a hacer esto. El Eberto, vamos a hacer esto. Vamos. 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 Vamos a hacer todo ¡Vamos, vamos, vamos! la categoría vamos la categoría ¡Venida, venida, venida, venida! ¡Venida, venida, venida! ¡Venida, venida, venida! ¡Venida, venida, venida, venida! ¡Venida, venida, venida, venida! ¡Venida, venida, venida! ¡Venida, venida, venida! ¡Gracias! 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 ¡Mira, que es más fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Instrproblems! ¡Bolaso! ¡Bolaso! ¡B braid! Voy a beber el partido por Siverton ¡Brurando! ¡ pirate por hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A defender el resultado! ¡Como sea! ¡Vamos! ¡Defendamos la ventaja! ¡Vamos! ¡Bien, Calpecini! ¡Vamos, Certo! ¡Vamos! 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 Una sustitución para el equipo de visitantes. ¿No es cierto? ¡Vamos! 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 Asegurar el partido conocido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Héctor! Penal para... a muchos favores. Un hombre menos para Curicó. Una excursión. ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos! 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 Aplausos 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 Ale plusieurs Para el Grito del Cuated Los Eeey 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 El Monde Tarte Grito delаешь Eeey Guen Aplausos ¡Vamos a poner los huevos! ¡No acerto! ¡Atento Campestrini! ¡Vamos a la defensa! ¡Todo difícil! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la defensa! ¡Atento Campestrini! ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos! ¡Expejen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Expejen! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Falta, vamos a hacer esto ¡Aquí está poniendo el balón! ¡Vamos! ¡Marquen! ¡Pero marquen! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Ruador sin destino! ¡Vamos, suerte! Discusión para Everton El grupo hacía Freitas ¿Sería una baja un partido con su la U para la fase de la U? Una baja de portarte para Everton Usaron a Freitas Freitas nos fue el partido con la dulcea de Chile Se va a esperar hasta el partido con palestinos para el pasado su siguiente ¡Vamos a Everton! Penal para la visita Una polémica Aportaron a Cerato De la la la... ¡Enguele un incidente! ¡Gracias! ¡Archic..! ¡Archic.. ¡Archic... 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 el gol de buricó no se te defiende suptado y 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 ¡Gracias! 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 ¡Ganamos con todo! ¡Hasta la próxima! ¡Ganamos!